La Pachamama La Pachamama La Pachamama Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y por supuesto por el canal YouTube de Corape Digital TV Y también les agradecemos a todo el equipo de La Corape quienes están en controles máster a Felipe Mosquera, Paul Sala y Diego González en los equipos del sonido Prepárese, abróchese los cinturones porque inicia la minga por La Pachamama Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Buenos días, mi nombre es Magdalena Fueres Presidenta del Comité Central de Mujeres de UNORCAJ Estamos en la provincia de Inbabura Cantón Cotacachi En la organización del Comité Central de Mujeres de UNORCAJ Estamos en la feria La Pachamama nos alimenta Vamos a conocer la feria Las compañeras que están acá Así que síganme Bueno, son compañeras de comunidad de San Luis de Carbonería Aquí son de Morlan Vamos haciendo conocer Son compañeras de, ¿dónde son? De Moslan De Moslan De Moslan Son de Imantac Son compañeras de San Martín que traen productos tanto como como Buenos días Son compañeras de San Nicolás que vienen igual con su producto el mote, el maíz Los arroz de cebada Los arroz de cebada Cosas así De San Antonio Son compañeras de Perafán de Iguachupa de San Nicolás Uxapungo con su producto collides que vienen Poes un museo son compañeras ¿Cómo se llama? Piaba. De Piaba. Son compañeras que venden tomate, pimiento, cebolla, que son productoras. Acá está con manzanas, son de perafán. Sí. Acá están compañeras de... Compañeras de... Hay cumbas. Compañeras de Intag, que ya acabaron su producto. Sí. A Intag. Ya se acabó la cebolla, las papas, ya no hay. A partir de las 5 de la mañana. Pero van llegando desde las 4 y a 5 están instaladas. Y así hasta las 9 de la mañana y de ahí ya se termina. ¿Ha crecido la feria, no? Sí, sí. ¿Cuántos empezaron? Empezamos en la feria como 5 compañeras. Sí. Empezaron los domingos, ¿no? Y luego fueron incrementando poco a poco a poco. Y ahora estamos con 350 participantes. Pero no todos están todos los domingos. Depende de los productos que tengan, ellos van incorporando. Pero más o menos están de 120 a 150 compañeras por domingo. Hemos logrado gestionar este espacio. Es un espacio de la organización. Ahora tienen el techo, tienen la mesita, tienen el mantel, tienen su delantalcito. Eso se ha proveído a ellos. Estos también tienen aquí las mesitas que se saca para poner. No es que están las mesas permanentes. Cada uno tiene una bodeguita y ahí se acumula todo. Sí, sí, de la organización de mujeres, también con la UNORCA. Bueno, invitar a toda la gente que puede mirar este medio, invitarle a conocer nuestra experiencia. Porque es un trabajo bastante largo y que queremos ir fortaleciendo cada vez más. Y que son productos de nuestras propias compañeras hacia el consumidor. Y quisiéramos ir contando nuestra experiencia para que también puedan aplicar en sus cantones, en sus provincias, en sus organizaciones. Porque solo el intercambio nos hace más, nos da más fuerza para seguir avanzando con nuestras propias organizaciones. Así que invitamos a visitar a Cotacachi, al Comité Central de Mujeres UNORCA y a la Feria La Pachamama Nos Alimenta. ¿Y algún teléfono, algún contacto para que se pueda visitar, tal vez para algún punto de información? Sí, al 09-6871-6801 Magdalena Fuérez. Estamos presentes. O si no se contesta, por favor, un mensaje y luego lo contestamos. Así que le esperamos. Podemos ofrecer más recorridos. Acá toda la experiencia de la organización podemos contarle. Buenos días, compañero. Yo soy de la comunidad de Perafán. Yo pertenezco a Cotacachi. Aquí me han abierto las puertas y estoy vendiendo las manzanitas y cualquier producto que tengo y saco, compañerito. Oye, ¿y esas manzanas tan grandes? Es la primera cosecha, compañero. Por eso son las más gruesas. Sí, compañero. Es orgánico, compañero. ¿Qué es lo más podemos hacer? ¿Qué es lo más podemos hacer? ¿Qué es lo más podemos hacer? Podemos hacer manzanas de... Podemos comer, chupar y podemos colar de manzanita, podemos hacer el jugo de manzana, podemos hacer picadillos y comernos como un postre. Eso es compañero. Sí, compañero, yo le invitaría a todos los compañeros que nos están mirando, escuchando y que nos vengan a visitar a la feria, que es la feria Pachamama, que le llamamos, son orgánicos y que nos visiten más las personitas porque todo lo que vendemos es fresco, de la mata a la hoja, compañero. La feria Pachamama nos alimenta. Bueno, la feria tiene ya como más de 20 años, venimos trabajando, es un espacio netamente donde participan más de 350 mujeres que vienen a vender los excedentes de la chacra, de las parcelas que tienen en las comunidades. Esto comenzó como una propuesta a la agricultura familiar campesina. Anteriormente no teníamos ese espacio en el mercado convencional y las autoridades tampoco nos dieron esta apertura y entonces desde la organización nació esta idea de generar nuestro propio espacio de comercialización. Y es así que esto comenzó con tres personas, luego se fue sumando más personas y claro, cuando las mujeres nos dimos cuenta, decíamos con 150 compañeras aquí en la feria, decíamos estamos bastantes. Y ahora tenemos 350 personas igual acá y este espacio se nos hace muy pequeño todavía. Necesitamos, o sea, ahorita estamos proyectándonos a ver un poquito ampliar el espacio. Este espacio adicional a tener un espacio de comercialización también ha sido principalmente para fomentar estos cultivos nativos, estos productos nativos que son subutilizados como son la uvilla, hay otros productos nativos que se están perdiendo como el camote, la machua, la jícama, entre otros cultivos. Que tienen ese valor cultural para las comunidades andinas que es muy fuerte y que frente a estas empresas transnacionales de alimentos o de comida que nos quieren quitar este espacio, que ellos quieren apoderarse de la comida, de la humanidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es implantarnos como esta lucha por la soberanía alimentaria, por recuperar las chacras, por tener estos medios de vida en donde están generalmente las mujeres gestionando las chacras. Bueno, pues al inicio esto comenzó en un espacio del garage, luego iban incrementando las compañeras que participaban con sus productos, luego ya se hizo más necesario un espacio más amplio. Y en el camino hemos conseguido nuestros aliados institucionales, el gobierno provincial, el municipio en ese entonces también depende de quién sea el alcalde, también nos ha colaborado para ampliar el espacio. También hemos tenido instituciones, también hemos tenido instituciones aliadas en cuanto a capacitación, talleres, intercambio. La organización de mujeres también ha generado este trabajo operativo en el territorio para estar pendientes de las chacras, para ir dando acompañamiento. Entonces, ha sido todo un trabajo de una comunidad, entre instituciones que han creído en la organización de mujeres y también la organización de mujeres como tal se organiza y opera en el territorio. En las comunidades, bueno, las comunidades son comunidades que su base de esta actividad económica es la agricultura. Es más, las comunidades andinas son agrocéntricas, su cultura se basa en la siembra, en los cultivos. Entonces, los dirigentes de las comunidades a través de los grupos de mujeres se han vinculado a la organización de mujeres, han visto un espacio. Este espacio es brindado por el Comité de Mujeres UNORCAG. Es un servicio que al menos hemos buscado para que las compañeras tengan este espacio donde puedan vender los excedentes de las chacras. Y entonces, de esta manera, hacemos que la agricultura familiar campesina tenga un espacio y que en eso las mujeres también puedan tener este espacio. Que además de ser un espacio de comercialización, es un espacio donde las mujeres se encuentran, comparten, se practican lo que tradicionalmente se conoce como el trueque o el intercambio. Cuando ya estas horas, por ejemplo, ya las compañeras que ya tienen todavía productos, lo que hacen es intercambiar. Entonces, así, ellas generan su canasta y regresan a la casa ya para tener algo, no para la familia. El tema de la agricultura familiar campesina, este trabajo que hacemos las mujeres en las chacras, la organización, generar este soporte a este trabajo del campo, necesita también esta corresponsabilidad de la gente de la parte urbana, de la gente de la ciudad. Que valoren los productos, que sepan que consumir sano tiene que ser valorado por las comunidades y por la gente de la ciudad. Que este espacio genera este estrecho comunicación entre el productor y el consumidor y que de esta manera se valoren los productos. Y que también estos espacios han permitido sobrevivir, al menos en el contexto de pandemia. Si bien es cierto, este espacio no se pudo abrir, pero las comunidades se ingeniaron para crear sus propias ferias en las comunidades. Entonces, yo creo que tiene que haber esta sensibilidad de la ciudad por el trabajo que hace el campo, ¿no? Entonces, y de esta manera se genera este trabajo conjunto, ¿no? Y ya para que se dan el diálogo, entonces, la invitación a la feria, ¿no? Para los vecinos, vecinas, de la comunidad, de los locales, pero también para todo el mundo. Así es. Decirles, compañeras y compañeros, que esta feria, la Pachamama nos alimenta. Es un espacio para tanto el cantón, para tanto el país y a nivel internacional. Un espacio en donde estamos las compañeras mujeres de las chacras vendiendo diversidad de productos. Desde granos tiernos, hortalizas, legumbres, harinas, huevos de campo. Entonces, hay una diversidad de productos que pueden venir y adquirirlos acá en la feria. De esta manera también tener esta conciencia en cuanto a lo que produce el campo. Y también esto permitirá también sostener la agricultura familiar campesina. Y lo importante que es las chacras como sistemas agrícolas que sostienen la alimentación del campo a la ciudad. Entonces, invitaría también a todos y todas quienes nos escuchan y son parte de este proceso, a que vengan y nos visiten y puedan comprar todos los productos que pueden encontrar aquí en la Pachamama nos alimenta. Así que, bienvenidas y bienvenidas. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Mariela Araque. Soy de la comunidad del Morlan. Y es una organización de la UNOCA, Jambi Mascari, que venimos a vender todos los domingos con nuestros productos, que es orgánico. ¿Qué está ahorita tendrán? Pelando fréjol, fréjol de chagra. ¿De dónde es el fréjol? De donde vemos la... ¿Es tuya? Sí, propio de nosotros, de nuestra tierra, que nosotros sembramos. ¿Cuántas variedades de fréjol tendrán? En seco tenía como 32 variedades. Ya hay más, pero lo que es más dura aquí es como 32 a 40 variedades de semillas. ¿Qué toca hacer? Bueno, nosotros le mezclamos los fréjol de variedades y le vamos sembrando y sale así colorido. Y al momento de presentación, hay veces, nosotros le escogemos y sale variedades. Igual tenemos seco aquí, como ve de colores, también hay tierra. Este es seco. ¿Qué le parece si es una invitación que viene a la feria para ver la diversidad de fréjol? Ah, sí, les invito a que vengan todos los domingos. Estamos a partir de las cinco y media, o cinco, más seguro cinco. Que vengan, que nos visite todos los domingos. Miércoles también vienen, pero muy poquitas personas. Pero domingos sí ya vienen en cantidad, traen productos de la casa. ¿Y qué tal la feria? Muy buena, yo ya vengo vendiendo como 12 años aquí. Entonces, es muy buena, es un apoyo bastante para nosotros. No somos productores en grande, somos productores pequeños. Es una ayuda bastante de lo que, para nuestros hijos más. Ya para cerrar el diálogo, quiere mandar un saludito a sus compañeras. Sí, un saludo para todas las familias que están por aquí. Sí, compañeras, vecinos, amigos, mi mami que está vendiendo igual, mi hermana que está por ahí. Ajá, sí. Muchas gracias, dame. Gracias a usted. ¿Con quién tenemos el gusto y de qué parte del mundo nos saluda? Muy buenos días, yo me llamo Carmen Orbe, soy la comunidad de Alambuela. Y así mismo yo, en mi trabajo es de estitas, yo trabajo todo lo que usted ve. Entonces, trabajamos nosotros, desde empezamos lo que nosotros traemos los barritos, desde Otavalo más de arriba. Y justamente otro barro también, porque yo trabajo con dos barros. Entonces, justamente con eso lo que trabajamos, nos sale así. Entonces, yo le pago por estas, lo que me vienen a entrevistar, ¿no? Entonces, yo le digo, yo por mí trabajo estas cositas, ya. ¿Usted les hace con el barrio? Yo propiamente, yo propia mano me trabajo, esto es, ya que ya vengo ya como 30 años con esto. Entonces, por mí ya está bien, o sea, yo estoy acostumbrada con esto, yo me de morir con esto, ¿verdad? ¿Y quién la, cómo aprendió, quién la enseñó? Yo, primeramente, yo no, como le digo, yo bebía con mi abuelita, que bebía, entonces mi abuelita sabía trabajar así mismo, bastante trabajaba. Entonces, en ese tiempo se trabajaba pondos, pondos y pondillos que decían, poños que decían para poder cargar la agüita, se cargar, trabajaba. Entonces, yo he visto, así que me sabía, yo ahorita le traigo a esas pequeñitas, me sabían traer ramas, antes había, no sé, mercadito abajo. Entonces, ahí sabía, vamos a vender, yo le dije, como mi abuelita trabajaba, como sabía coger la platita, yo he visto, entonces le dije, yo también voy a hacer esto. Y he visto, y así, ya, a la ciudad que ya me tenía, nos dice, dos hijos, y ya me empecé a trabajar, vea. Sí, están muy lindas. Y lo que yo le estaba preguntando es, después de que les hacen en el horno, hay que hacerles lo que nosotros entendemos como curado, que es para que no se riegue el agua y ya queden listas para cocinar. ¿Cómo hace eso? Y esto, pues, nosotros, y yo, yo le hago, pues, le hago quemar solito, este, sin agua, le hago quemar bien, bien. Ahí le ponemos, pues, ya tenemos harinita, cualquier, cualquier arena tenemos. Y entonces, una tazancita que cojamos ahorita, le batemos. Ese que esté, la hojita está quemando, ahí mismo ya le ponemos. Y cogemos unos cochanos, si te toca, batele bien. Y luego le lavamos, ponemos agua fría, le ponemos, y ahí le ponemos a cocinar. Sale bien, riquísimo, la sopita, cualquier sopita puede cocinar. Ah, ya, entonces ahorita ya me sirve para, lo que le decía, para hacer chicha, para hacer sopa, para todo. Para todo sirve, hasta puede cocinar arroz también. Ah, ya. Sí, entonces así es, me enseñito, entonces por mi parte sí le trabajo a Estitos. Claro, está lindo. Y hasta por mí, estoy bien contenta, gracias a Diosito, sí me ha podido vender estos. Y ahora sí le digo, con estos sí que me, ya me salgo adelante. Claro, están muy lindos. Y más o menos cuesta, cuéntanos los precios por si alguien quiere venir a comprar. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, este, cómo se llama este? Este, estas son ollas grandes. Olla grande cuesta 25 dólares. Y justamente este 25 dólares, estas pequeñas a 20 dólares. De ahí, este es ahumador, está a 7 dolarito. Esta cazuelita cuesta 10 dolarito. Estas pequeñitas a 6 dolaritos, hasta 5 tenemos. Este alcancía hasta 15 dólares. Ah, este alcancía. ¿Las tacitas? Las tacitas a unos 50. ¿Y este que está aquí qué es? Es el platito, eso es a un dólar. ¿Esa es a qué le tocó? El cito está a 7 dolaritos. Hasta 6 le dejamos. Ese está lindo. ¿Y los...? Sí, los tiestos, esas grandes son a 11 dolaritos, hasta 10 le dejamos. Esas parejitas, a 5, a 5 ya. ¿Y usted siempre está aquí en la feria de la verdad? Sí, estoy siguiendo siempre ya aquí. Eso, entonces, si alguien quiere, ya sabe, aquí están las ollitas más lindas y buenísimas para la comida. Entonces, así es, y para mí invitarnos, le invito a toditos, porque yo soy de comunidad de Alambuela, puede venir a visitarme, y yo por mí estoy abierta a sus puertitas para que estén ustedes ya. Muchas gracias por su tiempo y por contarnos toda su sabiduría. Gracias. Ya, muchísimas gracias. En la comunidad de Tunibamba. Mi nombre es Carmen Farinango. Por el momento tengo durazno, manzana, claudia, mandarina, limones. Tengo. ¿Y hay cómo venir aquí a hospedarse también? Claro, tengo un alojamiento también. ¿Y cómo hacemos para poder llegar al alojamiento? Si es directo, con la familia, o si no, por la agencia de Runa Tupari. Esa es la una vía, ¿no? ¿Y la otra? Con la familia. Con la familia. ¿Y tiene algún número, tal vez? El número de teléfono y el concomunicación con la familia, hacer la reservación. ¿Su familia? Con nosotros. Ya. Nos llama, y para cuándo, y cuántos, si es con la, todo el día, o solo el hospedaje, el desayuno y la merienda, o si no, a veces vienen a pasar aquí también, ahí les servimos, según lo que pida, el almuerzo también. ¿Y hasta cuántos personas pueden hospedar? Por el momento, hasta ocho. ¿Ocho personas? Sí, seis, seis, y dos más acá. Muy bien. Sí. Eso tenemos. ¿Y también forma parte de la organización? La agencia es de la organización. ¿De la organización? De la organización. Entonces, nosotros trabajamos, Runa Tupari, con la UNRCAG. La UNRCAG es la, la, el dueño de la agencia. Entonces, ahí, trabajamos con la organización y también con las mujeres, comité central de mujeres UNRCAG. Entonces, eso trabajamos. Y lo que cosechamos, sacamos a la, a la feria, a la feria de Pachamama nos alimenta. Ahorita, este, este momento la feria ya está abierta. Estoy un poquito atrasando, pero yo ya voy a llegar a la feria. ¿A la feria no? ¿Qué son los días? Domingo y miércoles. ¿De qué horas, de qué horas? El domingo desde las 4 de la mañana, el miércoles desde 6 y media. ¿En qué parte? En la, en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿En la Jatuna? No, no. En la... Y este está en Cotacachi, ¿no? Sí, en Cotacachi, cerca a la, al mercado principal. ¿Al terminal? Sí, al lado del terminal. Y quienquiera llega del carro, baja y no es, no es lejos y enseguida llegan allá. Ya para poder el diálogo, tal vez quiere enviar un saludito a sus compañeras. Un saludito, un mensaje a sus compañeras que también están mirándole. Muchas gracias por hacer esta comunicación y también agradezco por haber venido a hospedarse aquí y ha tomado buen desayuno y lo mismo que nos visite también a las comunidades. No es una sola persona en la comunidad, trabajamos cinco comunidades y es similar que atendemos todas las familias. En la comunidad de Tunibamba es cinco familias que atendemos también, trabajamos con Runatupari. Muy bien, compañera. Y un mensaje para las mujeres del país, ¿no? Que están ahí sin saber qué hacer, que de pronto deben tener algún bajón. ¿Cuál sería ese mensaje, no? Que estamos viendo aquí en el Ecuador. Todas las mujeres del país. Buscar mecanismos del trabajo, buscar no perder del campo. Siempre el campo le mantienen al pueblo. Entonces nosotros trabajamos, si es... Por eso nosotros no hemos sufrido de la pandemia. Nosotros más hemos sacado más alimento porque nosotros no estábamos encerrados. Nosotros estábamos en el campo trabajando día a día. Entonces así nosotros hemos pasado, hemos sacado más alimentos, hemos tenido la comida para hasta llevar al pueblo. Y nosotros en el campo no hemos enfermado con la pandemia. Eso es... Buen alimento necesita el cuerpo para estar bien. ¿Y un saludo en Kichu tal vez? ¿Y un saludo en Kichu tal vez? ¿Estás escuchando? ¡Minga por la Pachamama! Estamos aquí reportando desde Caminatas del Cuidado, con todo el grupo que ha venido caminando desde la Plaza Artigas hasta el Boulevard de la Asamblea. ¿Cómo se sienten muchachos, muchachas, muchaches? Bueno, no, estamos un poquito estresados por el ruido de la ciudad, la verdad es que es un poco intenso así. Y nada, ya al fin llegar como a un lugar más calmado y relajado se siente como una bendición realmente. Entonces, creo que sí le hace falta como tener esos espacios para poder interactuar más entre la gente en una calle que sí es bastante extensa, ¿no? Entonces, como que el tránsito es constante, o sea, no hay como un momento de pausa realmente que ahorita sí se sintió. Eso, eso les puedo compartir. Como un espacio de paz. Voy por acá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? O sea, me ha encantado hacer el recorrido, creo que ha sido una oportunidad de ir explorando nuestros sentimientos, la experiencia de caminar juntos. Yo ahorita estoy molesta, ahí encontré este monstruo porque es tan difícil tener espacios de calidad para peatones. A la final, en todo lo que uno ve de desarrollo en la calle, siempre uno siente que los peatones son como los últimos en quienes se pensó para ir construyendo ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la asamblea y hay un corredor peatonal maravilloso, pero está acercado. Entonces, por eso yo estoy molesta, porque siento que lo poco que hay para peatones está desaprovechado. Entonces, es como una vulneración permanente de nuestro derecho a la ciudad. Muchas gracias, tenemos enojo, un poco de calma, indignación. Emilia, ¿cómo te sientes después de haber caminado? Me siento cansada. ¿Cansada? Me siento cansada, me duelen mis pies. En serio, ¿no tenías donde sentarte más de atrásito? No. ¿No habían banquitas? No. ¿Y la sombra? Pero sombra sí había. Sí había, pero no había donde aprovechar esa sombra. No. No. Ya, muy bien. Hola, buenos días. Estamos con más minga por la Pachamama y en este día por la movilidad, ¿no? Entonces, deseamos saber con quién tenemos el gusto de contar. Hola, buenos días. Mi nombre es Alexandra Velasco. Soy guía de Ciego Cleta. Qué bien. Este día, bueno, ¿desde dónde vinieron ciclando? Eh, bueno, nosotros el día de hoy empezamos aquí en la 6 de diciembre y Colón. Llegamos hasta la Plaza Grande y otra vez de vuelta aquí estamos a una cuadrita igual de la Colón, ¿no? Ya, ¿nos puede contar, aparte de este día, qué más actividades hacen ustedes? Nosotros usualmente siempre los fines de semana nos reunimos. Básicamente lo nuestro sí es bicicleta, ¿no? Esto es los domingos. Pero obviamente nosotros al contar con personas con discapacidad visual también salimos a caminatas de nuestro quito hermoso y escondido que hay rutas que no las conocemos. Pero básicamente lo nuestro es ciclismo. Ya, me parece sumamente interesante el ver que ustedes están sirviendo como guías. ¿Me podría contar algo de esas experiencias para ustedes? Entonces, ¿cómo les va, o sea, guiando? Para nosotros, bueno, venimos más o menos en Ciegocleta, como 14 años ya funcionando. Yo soy una de las guías pioneras, con la única prácticamente mujer que ha aguantado en el grupo porque no es tan fácil, pero es realmente hermoso. Comenzando porque a uno le gusta la bicicleta y luego porque estos ojos, ese cuerpo puede servir para una persona con discapacidad visual porque ellos realmente necesitan, obligados de una persona para salir a cicliar. Y es completamente hermoso para nosotros, pues, estar ojos, cuerpo, todo para las personas no videntes. Muy bien, ahora pues vamos con una de las compañeras. Yo también hago bicicleta, me gusta mucho, bastante. Vengo de Machachi. Por favor, su nombre. Mi nombre es Jimena Lozano y yo soy una de las personas a las que pertenezco a Ciegocleta desde también 12 años y que siempre he pasado en la bicicleta y tengo el gusto de que tenemos guías en el grupo para que nos lleven a pasear y a conocer nuestro país principalmente. ¿Qué tiempo haciendo bicicleta? 12 años y hemos hecho rutas a nivel nacional. Por ejemplo, una ruta que me podría, digamos, a nivel de provincias, ¿cuál le ha parecido más, como más interesante o algo? A Ibarra nos han tratado siempre muy bien, hemos ayudado incluso a los compañeros de las asociaciones de novidentes allá y siempre nos reciben con cariño, nos reciben en la sede, las autoridades nos ayudan con el hospedaje. Casi siempre vamos para allá. En Ibarra es la provincia que más hemos ido. Qué bien, al norte, la ciudad donde siempre se vuelve, lo dicen, es la ciudad blanca. Y qué preciosidad. Sí, así es, me gusta mucho Ibarra. Bueno, yo vengo de Machachi y estoy coordinando con las personas de acá, los dirigentes, lo que son ciclismo. Para el mes de diciembre les invito para que vayan a Machachi. ¡Gracias! Gracias. Sí, quiero verles allá y vamos a participar allá con gente de allá también porque a mí me parece que el ciclismo se debe seguir fomentando, ¿no es cierto? Muchas gracias, sí. Ya saben, nosotros ciego, clata. Y yo como una persona con discapacidad quiero hacer la invitación para que se unan al grupo y sean nuestros guías, porque los necesitamos mucho y queremos conocer el país con los ojos de ustedes. Sí, no, 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 yo sé que nuestros sentidos que tenemos dentro se van despertando, ¿no? El tercer ojo, muchas de esas cosas, entonces eso es algo maravilloso. Gracias. Gracias. ¿Quién es ese señor? No, no. El mensaje. Bueno, acá con el compañero de Minga por la Pachamama, queremos que ustedes nos den un mensaje para todas las personas que van a ver este reportaje, ¿no? ¿Qué les podrían decir ustedes dentro de su experiencia como ciclistas? Bueno, realmente esto de ser ciclistas es algo que se lleve en el corazón, que da salud. Así que les invitamos a todo el mundo a que siempre, siempre estén en una bicicleta, en el deporte, lo que sea. Pero que para nosotros el ciclismo es amor, salud y obviamente el servir a la ciudad y al mundo. Un mensaje. Y para las personas que nos están escuchando, viendo, ¿qué les podría decir? Que gracias al grupo Ciego Cleta, gracias a ustedes y que sean nuestros guías, que vengan todos los domingos a las 9 de la mañana a la edificio Antares, para que sean nuestras guías y nos lleven 6 de diciembre y Colón. Muchas gracias. 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 No pensamos mucho. Y continuamos con más Minga. Esta tarde nos encontramos en la Plaza Gabriela Mistral. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Elena Rodríguez, soy la Coordinadora General del Cabildo Cívico de Quito. Cuéntanos, por favor, ¿qué estamos haciendo aquí este día? ¿A quiénes están involucrados? ¿De qué se trata? Bueno, pues estamos en el marco de la Semana de Movilidad Sostenible en todo el mundo. Esto es una celebración que se hace en diferentes ciudades del mundo para promover modos de transporte, para promover una movilidad que sea sostenible. Es decir, como de acuerdo a la pirámide de movilidad, empezar a privilegiar el transporte público, la movilidad, por ejemplo, de peatones, de ciclistas y poco a poco ir restando un poco el espacio público que utilizan los vehículos para favorecer a las grandes mayorías que son las que se mueven en transporte público. Entonces, como parte de la Semana de Movilidad, se hace lo que se llama el Parking Day, que es justamente esta actividad que estamos haciendo hoy, que en otras palabras es tomarnos del espacio público para mostrar diferentes iniciativas, el trabajo de los diferentes colectivos, para plantear nuevas maneras de ocupar el espacio público. Y bueno, yo noto aquí que están varias organizaciones o grupos de ciudadanas, ciudadanos, por ese lado les escucho con música, por acá tenemos también a Quito Turismo, si no me equivoco. Tenemos el stand de qué rico es con la campaña de por qué debemos evitar consumir productos ultraprocesados, está el Cabildo Cívico, compañeros que también tienen productos orgánicos, naturales y también está la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo ustedes lograron entrelazar todas estas organizaciones para que puedan convocarse el día de hoy? Pues las diferentes organizaciones que trabajan en temas de movilidad sostenible ya vienen a través de coaliciones, a través de mesas de trabajo, viendo cómo se impulsan estos temas. Entonces, básicamente fue reunirnos todos para tener una voz mucho más fuerte en el tratamiento de los temas en la ciudad. Entonces, queríamos aprovechar este día justamente en este parque que nos permite usar el espacio público y mostrar las diferentes iniciativas que cada uno de los colectivos tiene. Y desde ahí, ¿cómo han sentido ustedes la respuesta del público? ¿Este es el primer año que realizan este evento? No, el Parking Day se viene realizando hace más de una década en Quito, ¿no? No siempre ha tenido la misma visibilidad este año, lo que hemos hecho también fue alinearnos de una u otra manera con el municipio para también exigirle al municipio que nos dé los espacios, que nos preste el equipamiento necesario para poder montar estos stands. Y cuéntame, ¿cuál es el objetivo a futuro? ¿Qué se quiere lograr? De pronto, ¿cómo hacer para que los ciudadanos, como yo también, que utilizamos vehículos, nos lancemos a caminar, a utilizar una bicicleta? Y quizás también a convocar al municipio que existan como más medios de seguridad para que nosotras podamos realizar estas actividades, ¿no? Bueno, la idea también es que hay un marco de exigibilidad. O sea, el municipio tiene la responsabilidad de dotar a la ciudadanía de un transporte público en adecuadas condiciones. Va a ser muy difícil que la gente deje el vehículo o deje de adquirir vehículos si la calidad del transporte público sigue siendo deficiente en términos de comodidad, de seguridad. Es un transporte público altamente contaminante. Entonces, la idea es, y también, por ejemplo, es un transporte público que no permite la accesibilidad universal. Si es que yo tengo una silla de ruedas, si tengo una movilidad reducida, el servicio de transporte es sumamente maltratante. Entonces, para nosotros es importante que la autoridad sepa que tenemos que movernos hacia una inversión, sobre todo, de presupuesto municipal mayor para transporte público y menor inversión del municipio en vías asfaltadas, por ejemplo, para el paso de los vehículos privados. Entonces, la idea es darle un giro a la movilidad también para que se aprovechen estos espacios. En nuestro caso, por ejemplo, estamos promoviendo espacios públicos para niñez temprana. Es decir, la ciudad no tiene espacios diseñados para los niños y niñas de 0 a 6 años y sus cuidadores o cuidadoras. Tú, por ejemplo, en un espacio público tienes áreas verdes, a veces inclusive hay áreas caninas, pero no hay un espacio que pueda estimular y responda a las necesidades de los más chiquitos. Entonces, por ejemplo, por eso trajimos este arenero, porque lo que hicimos nosotros fue inaugurar el primer espacio en la ciudad, es decir, un área infantil en un parque público diseñado para niños y niñas de esa edad. ¿Cuál es el nombre de ese proyecto? Bueno, anteriormente me estabas comentando que participaron en un concurso y que próximamente pues también harán como un lanzamiento de este parque a nivel público. No sé, hacer la invitación también a quienes están escuchando y viéndonos para que puedan buscarles en las redes, ¿Puedes contactarles que quizás otro barrio de la ciudad o de Ecuador quiera conocer cómo llegaron a gestar esta iniciativa? Bueno, esto nació de una convocatoria internacional, es decir, había unas organizaciones que trabajan el tema del placemaking, que es trabajar en espacios públicos y lanzaron una convocatoria para toda América Latina, para que equipos de diferentes países de Colombia, de Brasil, de Perú, de Chile puedan presentar sus propuestas y nosotros justamente entramos con una propuesta que se llama Recorridos con Sentidos, que tiene mucho enfoque en el tema socioambiental. En este parque donde hicimos la intervención hay muchas plantas nativas, plantas que atraen polinizadores, que prestan una serie de servicios y usos socioambientales. Entonces ganamos la propuesta de Ecuador y nos hicimos acreedores a unos fondos para implementar en un tiempo récord de tres semanas un espacio especialmente diseñado para niños y niñas. Entonces terminamos esa convocatoria y tuvimos la oportunidad de presentar este proyecto a nivel internacional, pero la idea es que si es que pudimos en tres semanas hacer un espacio público con las condiciones y las características que tiene el Recorridos con Sentidos, nuestra idea es dirigirnos también al municipio para exigir que haya más espacios como estos. O sea, es un proyecto perfectamente replicable y escalable a nivel ciudad. Bueno, por favor, déjanos un mensaje a todas las caseritas y caseritos que nos están escuchando y también tengo una inquietud, ¿qué es el Cabildo Cívico de Quito? ¿Qué hace? ¿Dónde les localizamos? Bueno, el Cabildo Cívico es una organización que a su vez reúne diferentes organizaciones de la sociedad civil, colectivos, ciudadanos y ciudadanas de Quito que están preocupados por resolver los principales problemas que tiene la ciudad en temas ambientales, en temas de movilidad. Entonces lo que hacemos nosotros es juntar a los colectivos para que en conjunto tengamos una voz que nos permita también hacer fiscalización, control social y proponer a la ciudad otras alternativas para tener un desarrollo más sostenible, para incidir en la agenda municipal. Ya, porfa. Hazle una invitación para que le sigan en redes sociales o cómo les contactan. Bueno, el Cabildo Cívico tiene, generalmente se maneja por redes sociales, es decir, las personas pueden buscarnos en Facebook, en Instagram como Cabildo Cívico, también en Twitter y generalmente nos escriben quienes tienen un interés y si es que quieren se pueden adherir a nuestro grupo dependiendo de la mesa temática que quieran trabajar. Entonces continuamente hay ciudadanos, organizaciones que se ponen en contacto, ingresan al Cabildo y entre todos en una aglomerándonos tenemos una voz más fuerte. Yo aprovecho para invitar a todos y todas las personas que nos están viendo a la inauguración de este parque que es nuevamente el primer parque infantil para niñez temprana. La inauguración va a ser la próxima semana, el sábado 30 a las 10 de la mañana en el Parque Aromático de Bellavista. Bellavista es un barrio aquí en el hipercentro que queda cerca del Canal 8, entonces si ustedes tienen guaguas de 0 a 6 años, si es que tienen sobrinos, si es que tienen nietos, es un súper buen plan que vayan a este parque y conozcan cómo se maneja una infraestructura específicamente diseñada para esta población que en nuestra ciudad ocupa más o menos del 13 al 14% de toda la población de la ciudad. Perfecto, entonces Cacerito Cacerita ya sabe a dónde puede dirigirse, también contactar a Cabildo Cívico, entonces nos despedimos y seguimos con más Minga. Y seguimos con más Minga, ahora vamos a entrevistar a un compañero que tiene una bicicleta muy curiosa, se está acercando, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Gabriel Villacrés, buenas tardes. Cuéntame Gabriel, ¿por qué tu bicicleta es así? Bueno, esta es una bicicleta de carga llamada Bicicargo para justamente, como su nombre lo indica, llevar cargas sobredimensionadas, nosotros realizamos el servicio de mensajería en bicicleta y pues cuando nos solicitan algún envío de paquetes grandes, lo llevamos en esta carga, en esta Bicicargo, esta bicicleta es eléctrica y pues nos facilita el envío de todos estos paquetes grandes y cajas sobredimensionadas. Y cuéntame, en esta Semana de la Movilidad Sostenible, ¿a qué se enfrentan los ciclistas y en este caso tu empresa, el momento en que transporta aquí varias cargas? Un poco, creo que el mayor problema que siempre ha existido es que no hay empatía de parte de los automovilistas y pues creo que con este tema de la Semana de la Movilidad es justamente buscar la empatía de las personas, de todas las partes viales, es decir, también de los buses, de los taxis, de los que tienen auto particular, ajá, entonces también que por parte del gobierno local pues se pueda mejorar la red vial porque hay muchas calles que están muy deterioradas y eso dificulta también poder trasladarnos más fácilmente porque también la bici se daña, como un auto se daña, la bici también se daña, se poncha y es retrasos también. Entonces eso con la Semana de la Movilidad también se trata de que haya mayor difusión para los vehículos no motorizados y pues que vean que también esto es un trabajo y no solo deporte. Cuéntame, y bueno, ahora que estamos en la Feria de Movilidad Sostenible, aquí te encuentras con varios colegas, veo ciclistas, hombres, mujeres. Sí, hay varios colectivos de parte de, por ejemplo, Carecín en Bici, que es un colectivo de mujeres que hacen ciclismo y que tienen una escuela de bici para promover justamente la bicicleta a niños, niñas, a personas mayores también que nunca se han subido a una bici y puedan usar la bici como medio de transporte también, que ese es el mayor temor, que a veces por esta falta de apatía de las personas en auto, pues tienen miedo de salir en la bici. Entonces con estas escuelitas de bici son muy útiles para que la gente pueda salir en la bici, no importa la edad. Entonces hay varios colectivos también, otros que fomentan también la bici, que es recreacional, otros que fomentan la bici como deporte. Entonces hay varios colectivos, hay varios stands que promueven justamente el uso de la bici. A ver, acá para los caceritos y caceritas, ¿cómo hacemos para contactarte, para saber, para que nos ofrezcas tus servicios? Bueno, sí, muchas gracias por la difusión. Estamos como Curier Mensajería, Curier es KU, en todas las redes sociales y ahí pueden contactarnos y solicitar nuestro servicio mediante WhatsApp. Y pues llegamos a cualquier parte de la ciudad y por un costo muy módico y cualquier necesidad que tengan, ahí estaremos para ayudarles en sus requerimientos. Y tal vez para alguien que no tenga redes sociales y quizás solo sabe utilizar el número, es al celular o tiene un teléfono convencional. Claro que sí, claro que sí, nuestro número de WhatsApp es del 099-6374-263, ahí para cualquier solicitud. Yo mismo les contesto y pues somos varios mensajeros y varias mensajerías que existen aquí en Quito también, así que no somos los únicos, somos varias mensajerías que existen y pues damos un servicio de calidad. A ver, y yo tengo una inquietud, ¿cuál es la ventaja de contratar tus servicios versus un taxi? Primero el tiempo, el tiempo y la velocidad porque el auto tiene algunos puntos donde puede atascarse con el tráfico, en cambio la bici no tiene tantos puntos de tráfico y es más ecológico y aparte más amigable con el medio ambiente. Bueno, para ya ir cerrando, ¿nos podemos dejar un mensajito para los caseritos y caseritas que a veces, bueno, también andamos apresurados en nuestros automóviles, en los buses? ¿Qué les podemos decir para que tengan cuidado con nuestros compañeros ciclistas? Pues que primero tomen la previsión respecto al tiempo, porque el tiempo a veces estamos apurados y por eso hace que nos aceleremos en todo momento. Perfecto, primero tomar el tiempo de traslado y segundo pues que hay más actores viales, que no solo somos los ciclistas, son peatones también, son gente de tercera edad, gente con discapacidad. Que tomemos en cuenta que hay todos estos actores viales, valga la renuncia en la vía y que tienen que estar pendientes y pues que haya empatía en las vías nada más. Perfecto, entonces nos despedimos y seguimos con más Minga. Seguimos con más Minga en la Feria de Movilidad Sostenible. En esta ocasión estamos con dos grandes ciclistas y bueno, por favor, ¿con quién tengo el gusto? Con Sofía Gordón. Paula Hermida. Por favor, coméntenme, ¿a qué organización representan? Bueno, yo soy parte de Carixín en Bici, pero también coordino una red de organizaciones que es la Coalición por la Movilidad Segura, que son organizaciones que trabajan diferentes temas, pero que están trabajando justamente por la seguridad vial también. Sí, yo pertenezco también a Carixín en Bici, que es una colectiva de mujeres que vivimos en Quito y trabajamos voluntariamente para promover el uso de la bicicleta. Como una forma de movilidad alternativa, una forma de transporte alternativo en la ciudad. Bueno, entonces estamos aquí reunidas ciudadanos y ciudadanas. Y desde ahí, cuéntenme, ¿cuál es la motivación que ustedes tienen para estar el día de hoy aquí presentes? Justamente la Coalición por la Movilidad Segura lo que busca es que las calles sean para las personas. O sea, durante muchos años se ha promovido que los vehículos son los dueños de la calle, de la calzada, del 80% de la ciudad. Entonces, en este momento y durante muchos años, en realidad, hemos luchado porque las calles vuelvan a ser para las personas. Que puedas cruzar de manera segura sin sentir miedo. Todavía las cifras de atropellamiento son súper altas. Son seis personas que mueren al día por siniestros de tránsito. Y la mitad de esas personas, más o menos el 45%, son peatones y ciclistas. Entonces, eso es lo que buscamos cambiar. Y cuéntame, ¿cuántos años ya llevan haciendo esta actividad? ¿Del día de hoy del Parking Day? El Parking Day creo que lleva varios años, ¿no? Pero está enmarcado en la Semana de la Movilidad, que es una fecha que se celebra a nivel mundial. Justamente para promover estos modos de transporte que tienen que ver más con la movilidad activa, ¿no? Y promover los derechos de los peatones, los derechos de los ciclistas. Y como decía Sophie, que se deje de centrar tanto la atención en los autos. Y que también se vea que hay otros actores virales que de hecho somos mucho más vulnerables. Necesitamos mucha más protección y necesitamos mucho más políticas que promuevan nuestros, como decía, nuestros derechos. Porque es difícil, es difícil ser peatón y ser ciclista en esta ciudad, en muchas ciudades. Donde todavía, digamos, el carro sigue siendo el principal protagonista. Eso, con respecto al Parking Day, que es lo que nos convoca el día de hoy. De ahí, Karishin en Bici es una organización, un colectivo de mujeres que funciona, que existe desde hace más de 10 años. Entonces, sí, ya como 13 años van a ser. Entonces, desde entonces, Karishin en Bici trabaja voluntariamente con diferentes programas. Actualmente, el programa más fuerte que tenemos es la escuelita de ciclismo, que se llama Muévete en Bici. Donde enseñamos a mujeres, pero también a hombres, a niños, a niñas, a manejar en bici en diferentes niveles. Desde básico hasta avanzado. Para que cada vez seamos más los actores viales ciclistas y peatones en las calles. Para que hagamos presencia y para que podamos promover otras formas de movernos en la ciudad. Y bueno, yo tengo una duda. ¿Por qué le llaman movilidad activa? ¿Quiénes van dentro de un auto no tienen movilidad activa? No, la movilidad activa son aquellos modos en que, digamos, la persona de cierta manera está activo. Hay una diferencia ahí, digamos, entre lo que es la movilidad sostenible en general, ¿no es cierto? Porque ahí está el transporte público también. Pero los modos activos son aquellos que son atracción humana y que nos demandan cierta energía. Entonces, lo que promovemos es justamente que se dé prioridad realmente a los actores vulnerables. Que además son parte de esta movilidad activa. Y que se vaya regulando también estos nuevos actores eléctricos, ¿no es cierto? Que también ahora están compartiendo el espacio, pero que sea en esta pirámide, ¿no? En donde las personas están priorizadas. Y cuéntame, un compañero ciclista me comentó que ustedes también dan clases a personas de la tercera edad, ¿sí? Y yo tengo una curiosidad. ¿Ustedes proveen de las bicicletas a este grupo, tanto de niños, adultos mayores, mujeres? ¿O cómo se organizan ahí? Ya, bueno, la Escuela de Ciclismo Urbano Muévete en Bici tiene varios módulos, como les contaba. Entonces, desde personas que no saben ciclar, ahí entran muchos niños, porque de niños aprenden también. Pueden ser niños, niñas. Pero también nuestro rango de trabajo incluye todas las edades. Hemos tenido alumnas de más de 60 años que nunca sabían ciclar y aprendieron con nosotros a ciclar. Entonces, la edad no es un límite. Empezamos desde el nivel básico y vamos avanzando poco a poco, personalizadamente en las clases. Entonces, sí, les motivamos a todos quienes estén con ese interés de ciclar. De hecho, bueno, yo aprendí, por ejemplo, de niña a ciclar. Pero ya en la adolescencia lo dejé, cuando estaba en la universidad también no lo dejé. Pero ya cuando ya estaba bastante más grande, como a los 35, 38, me propuse que yo quería aprender a manejar en la ciudad. Porque manejar a tráfico abierto también requiere de ciertos conocimientos básicos, ciertas habilidades de cómo manejarnos con el resto de actores viales. Entonces, ahí fue también cuando aproveché toda la sabiduría y todo el conocimiento que tiene Karishina en Bici, que es esto de enseñarnos entre mujeres, pero también, como digo, para la ciudadanía en general. Y bueno, ¿cómo se vive el ciclismo desde la feminidad? Bueno, estábamos también celebrando el Kiyaraymi, que es una fiesta, una ceremonia indígena, donde se habla de la fertilidad, de la presencia de la mujer. ¿Cómo ustedes viven como mujeres del ciclismo? Bueno, yo creo que es bastante parecido a cómo vivimos las mujeres en el espacio público en general, ¿no? Porque creo que cada vez somos más mujeres que usamos, pero todavía seguimos siendo minoría. O sea, quienes ocupan los parques, quienes pueden caminar, incluso pararse en una esquina a conversar con el amigo. Siguen siendo todavía los varones, porque la ciudad sigue siendo acosadora, sigue siendo pues bastante violenta con las mujeres y eso no cambia en bicicleta tampoco, como lo hace también a nivel peatonal. Entonces, a pesar de todo eso, creo que debemos usar las calles. O sea, más bien el llamado es a lo contrario, ¿no es cierto? A que estas cosas que nos den miedo no nos detengan, sino que más bien nos motiven a que seamos más mujeres. Porque eso hace las ciudades más seguras, las calles más seguras. Cuando vemos en una vereda a una mujer con un guagua, nos sentimos que esa vereda, que esa calle es segura y nos da ganas de caminar también. Entonces, creo que ese es el llamado. Sí, bueno, yo creo que las mujeres que aprenden a manejar bici, que han aprendido, por ejemplo, con Karishina en bici, tiene una experiencia muy única, muy especial, porque generalmente lo vemos como un poquito difícil, sobre todo cuando ya somos más grandes, ¿no? Entonces, lo vemos como un poquito difícil. Como dice Sofía, a veces tenemos miedo de caernos, tenemos miedo del resto de actores viales. Pero tenemos esta red de apoyo, que son las instructoras, las compañeras del colectivo. Y logramos, o sea, superar esos miedos, superar esos retos, hacernos parte de la ciudad y contrarrestar esos roles de género, que yo creo que también siempre ha sido como un gran cometido del colectivo, ¿no? Por algo nos llamamos Karishinas en bici, ¿no? O sea, queremos desbancar esos roles de género, de que andar en la ciudad en la noche, movernos, ¿es solo para los hombres? No, para nada. También es para las mujeres hoy más que nunca. Entonces, yo creo que es una experiencia transformadora a nivel de cómo nos movemos en la ciudad y también a nivel de cómo nos concebimos como personas. Y bueno, para ir más o menos ya finalizando, hacer una invitación a todas las caseritos, los caseritos que nos ven, que nos escuchan, para que les busquen en las redes sociales, cómo pueden acceder a todos los servicios que ustedes tienen, los cursos, saber los costos o cómo van interactuando y entrelazando esa fuerza femenina, ¿no? Entiendo que también en el grupo hay hombres, pero el ver a mujeres lideresas, pues es también contagiante para la, como tú dices, para la ciudadanía, ¿no? Sí, bueno, la Coalición Movilidad Segura tiene presencia en todas las redes, así que si les gusta TikTok, síganos en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿Y para qué pedimos que nos sigan? Porque justamente todas nuestras demandas son a favor de la vida. Entonces, un like, un retuitear, es eso, presionar a las autoridades para cambiar esta realidad de siniestros viales. Y por eso les invitamos a seguirnos en nuestras redes y a darle cariñita. Y desde Carillinas, un recordatorio para que les sigan en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Igualmente estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos pueden escribir, ya sea para juntarse a actividades como coyunturales que tenemos, porque a veces tenemos proyectos específicos en los que se pueden vincular las personas. Y la escuelita que es más permanente, la escuela Muévete en Bici, que ustedes nos escriben, nos dicen, miren, yo estoy interesada en una clase, o para mi hijo, para mi hija, estamos interesados en una clase, y pues ahí ya coordinamos. Ahorita estamos con una promo buenísima de la escuela. Si te inscribes en un módulo, te damos una clase gratis de mecánica. Así que anímense todos a escribirnos y coordinar las clases para la bici. Bueno, y vamos a un último mensaje para las caseritas y caseritos, desde las Carillinas y también desde Movilidad Segura Ecuador. ¿Qué les decimos a todas las personas que nos están escuchando y viendo? Bueno, de parte de Coalición Movilidad Segura, el llamado es a bajar la velocidad, sobre todo si estamos conduciendo vehículos, a siempre dar el paso a peatones, ciclistas, y más aún a personas con discapacidad, y a seguirnos, a apoyarnos en nuestras campañas, porque son campañas para la vida. Bueno, nosotros les convocamos a que se animen a usar más la bici, porque la bici no solamente es una forma de recrearnos, muy bonita para pasear, pero también puede ser un medio de transporte alternativo en la ciudad. Entonces, animarnos a ser cada día más las personas que nos movemos en bici en la ciudad. Ya sabe, caserito, caserita, prepare su bicicleta, contáctales a las Carillinas, si no está preparado, pues acá les pueden capacitar. Y nos despedimos, seguimos con más Minga. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Bienvenidos y bienvenidas.